El hombre es el único ser en el universo que tiene la oportunidad de reírse de la vida, de mejorar, de cambiar y de aprender. Así es, y claro que lo sabemos, pero no hacemos conciencia de ello. Creemos que estamos destinados a vivir eternamente con aquel pasado tormentoso que nos dejó el trato de los abuelos o aquella persona que ya hasta se murió y nosotros seguimos recordándola como quien trajera un costal en la espalda. Vamos aprovechando esta mina de oportunidades que tenemos a nuestro alrededor y que una de ellas está en una palabra muy corta pero muy profunda, son los valores. Así que pasemos a nuestra sección de principio a fin con nuestra excelente amiga Carmen Álvarez del Castillo para encender en nuestra vida una lucecita más en bien nuestro y de los demás. ¿Ha escuchado la frase tocar fondo? La obediencia es una actitud no muy fácil. Hay un proverbio que dice, el que obedece no se equivoca. Y esto seguramente por esa sabiduría que la vida iluminada en proverbios o refranes me recuerda aquella anécdota de un hombre ya mayor que haciendo las labores del rancho le pide a su nieto Toma el balde y tráeme agua del río El balde estaba bastante sucio y viejo Y el hombre como el balde se fue por del camino en la agua del río y regresó como el balde Pero estaba tan viejo que la agua se fue salvando en el camino Allá al río Y nuevamente la misma historia Y la tercera vez el niño que era medio disgustado se preguntaba por el camino Pues que en esa edad y quiere que use el mismo balde Ya era mucha su molestia y una y otra vez sucedió lo mismo Ya en la tarde el abuelo viendo que el niño estaba muy disgustado Y a sus quejas le explicó ¿Tú crees que no trajiste nada de agua? ¿Tú crees que tu trabajo fue inútil? Pues mira bien El balde que llevaste la primera vez estaba todo sucio Pero con las veces que fuiste al río el balde quedó bien limpio El nieto creyó que era la única lección aprendida Pero al poco tiempo, después de que su abuelo murió El camino que tantas veces regó con su obediencia Era el único camino verde y lleno de flores Entonces se entendió una lección más sobre la obediencia Que a veces no alcanzamos a ver los frutos que habrá en un futuro Y para rematar esta reflexión Comparto lo que un papá con adolescentes batalló Como todos los papás para lograr que obedezcan Y por más respingos que daba el hijo Él se sostuvo con una frase Que guardo yo con admiración a esa calidad de papá Le dijo con voz muy firme Mira hijo, ahorita me obedeces Y si mañana te das cuenta que me equivoqué Te pido me disculpes Qué formidable manera de usar un guante blanco Para lograr modelar a los hijos Ojalá que sigamos empeñándonos en encontrar Las mejores formas para lograr hijos exitosos Nos vemos en el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!